Mi nombre es Wyn Lau, trabajo en el Instituto Nacional Forestal, soy el responsable del Inventario Nacional Forestal de Nicaragua. Actualmente, con el apoyo del programa RENCES-ADGIS, se está elaborando el mapa forestal y de uso de suelo de Nicaragua. Esta actividad se está realizando en el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INITER, donde tenemos concentrados a cuatro técnicos institucionales realizando dicha actividad. Este mapa es muy importante para el país porque vamos a tener información actualizada de las clases de uso de suelo. El último mapa que nosotros tuvimos en Nicaragua fue del año 2000, o sea que hemos tenido 14 años de diferencia. O sea, con este mapa que se elabore, va a servir para que los que tomen decisiones, o sea, los ministros, los directores de instituciones, tengan una información veraz y exacta sobre el uso de suelo actual que tiene el país. Adicionalmente a esto, o sea, estamos en conjunto con el programa RENCES-ADGIS, la elaboración de la metodología que queremos implementar en el monitoreo forestal. O sea, este monitoreo forestal lo deseamos realizar en el departamento de Matagalpa. Ya una vez finalizada este monitoreo forestal, o sea, Nicaragua entrará en un proceso de evaluarse el recurso forestal en el próximo año.